La senadora Silvia Lea de Pérez entiende que de no manera ningún inconveniente o modificación de último momento, el Senado podría aprobar la próxima semana el presupuesto nacional 2019. Hemos tenido ya 10 días de discusión, han venido distintos ministros con todos sus equipos, cosa que no habíamos visto en otra oportunidad, esta posibilidad de que vengan con todos los equipos para que los senadores puedan sacarle todas las dudas. Y nos aprestamos esta semana a tener dos debates más y mañana, el día miércoles, vamos a tratar de que sea ya dictaminado. El presupuesto es un presupuesto austero, equilibrado y sensible. Es austero porque pone los gastos realmente en lo que los argentinos necesitan. Es sensible porque el 77% de los gastos está destinado a la cuestión social. Y esto es clave entenderlo porque por ahí yo escucho que le dicen a la gente que los jubilados no van a cobrar, que no vamos a tener educación, nada es más falso que esto. Si hay partidas que están aseguradas son el aumento de los jubilados, la educación, la salud, ya les digo, 77% destinado a la cuestión social. En tanto, la senadora además hizo referencia a los fondos necesarios para subsidiar el transporte. Después también es importante explicarle a la gente que cuando se habla del quite de los subsidios, especialmente al transporte, que yo veo que ponen carteles y demás haciendo que la gente tenga muchos temores, las provincias que reciben ahora la obligación de hacerse cargo, de ver qué quieren hacer con el transporte en cada una de las provincias, si lo van a subsidiar, si cómo lo van a subsidiar, reciben seis fuentes de financiamiento necesarias que van a venir de manera directa, además de un fondo especial que también va a venir de manera directa para que puedan solventar a este subsidio al transporte. Entonces, lo que ahora llamamos a las provincias es que de verdad tengan la sensibilidad necesaria porque ya que van a tener los recursos necesarios de encargarse de que esto no impacte en la población o impacte lo menos posible. Gracias.